Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es un juego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su cruzado Como a poco acariciar toda su piel Es un sueño darle un beso Ella sabe que me tiene a su percer Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverte a ver Quien iba imaginando yo convertido En un capricho de su después No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me muero la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy de él, me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicaprices de amargura y de dolor Y no hay nadie como ella Y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo Me siento suyo Daría la vida por volverte a ver Quien iba imaginando yo convertido En un capricho de su después No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me muero la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Tan dulce, tan bella Es fuego que quema y se mete en mis penas Y me muevo hasta la vida por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Tan dulce, tan bella Me muero capricho de su desnudez Hoy daría todo horror verla ver No hay nadie como ella Que me sepa comprender Como ella Maravilla de mujer No hay nadie Calma mis ganas de amar No hay nadie como ella 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 No hay nadie como ella, no hay nadie como ella Saberás en un instante como ella, luce tan dulce y tan bebé Y por eso he descubierto que no hay nadie como ella Gracias por ver el video